Bueno loros, el video de hoy básicamente es para avisarles que mañana viernes no voy a poder derivitarlos con una morcilla La verdad que estoy hecho pelota de la garganta, estoy muy enfermo Desde el viernes, casi no, sábado pasado empecé a sentir bastante mal Y cuando te empieza a doler la espalda, la garganta, decís me estoy por enfermar Y no tuve mejor idea que el domingo a la mañana salí a correr Y cuando volví después de bañarme se me cayó la estantería encima La verdad que me sentí como el carajo todo el día Y la pasé como el culo desde el mismo domingo hasta hoy que tengo la garganta así Y si bien los saques los pude ir grabando porque es un toquecito que estoy frente a cámara Después volví a la cama y la verdad que todavía me siento como el culo No puedo pasar más de 20 minutos en la computadora que me tengo que volver a tirar la cama Porque me empieza a doler la cabeza, me mareo Estoy bastante choto de la garganta, por eso les hago este video para avisarles que mañana no van a tener morcilla Pero seguramente el viernes que viene sí, seguramente ya va a estar mejor Esta mierda no debería durar demasiado Pero bueno, quiero avisarles para que les voy a fallar Pero por lo menos el que avisa no traiciona Les aviso de que no voy a poder llevar en la morcilla mañana Nada, tengan todos un buen fin de semana Y esperemos que esta porquería se vaya dentro de poco